... ... ... Largaron el premio Día del Trabajador de Televisión sobre la distancia de 1.500 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente a hacer la delantera por al lado interior de la pista el 1, tirando pequeñas ventajas sobre el competidor número 8, a tres cuerpos viene avanzando el 2, a cuerpo este lo hace el competidor número 7, a medio cuerpo por el lado exterior de la cancha viene avanzando el competidor número 14, muy cerca lo hace el 14A, más atrás viene avanzando el competidor número 6, a cuerpo y medio de este quedó el 5, a dos cuerpos lo hace el competidor número 9, a dos cuerpos viene avanzando el número 4 por dentro, el 11 por fuera, muy cerca el 12, más atrás el 16, luego el 3, muy cerca lo hace el competidor número 13A, están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros en este instante, con el número 1 al frente de la carrera, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, a cuatro cuerpos y medio de este lo hace el competidor número 2, a varios cuerpos viene avanzando el número 5 por el lado interior de la pista, por fuera lo hace el competidor número 7, a varios cuerpos el 6, muy cerca quedó junto a la empalizada el número 11, señal de marcatoria ahora de los 600, siempre el 1 marcando el camino, con 8 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 8, a dos cuerpos lo hace el 5 por el lado exterior de la pista, por dentro viene avanzando el 2, muy cerca lo hace el competidor número 7, van a ingresar en el tiro derecho final, lo están haciendo en este instante, siempre el 1 liderando la carrera, varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 8, a dos cuerpos y medio quedó el 5, más atrás viene avanzando el 2, muy cerca quedó el competidor número 7, a varios cuerpos quedaron el 4, muy cerca lo hace el 6, muy cerca el 13, por el lado interior de la pista el 11, 150 metros para el disco, y el número 1 continúa marcando el camino, ahora con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 8, a tres cuerpos el 5, más atrás el competidor número 2, muy cerca el 7 y el 9, pocos metros para el disco, 1, leve la ventaja sobre el competidor número 8, más atrás el 5, y cruzaron el disco. ¡Gracias!